Omar Silva Nodadores es el club de natación quienes realizarán el primer campeonato nacional máster, la cual se llevará a cabo en las instalaciones de la piscina del Colegio Nacional Santa Teresita desde el 28 hasta el 30 de agosto. Que la federación autorice a alguna institución a realizar un torneo en su localidad es bastante complicado. En primer lugar porque tiene una serie de exigencias desde el punto de vista técnico. En segundo lugar porque hay muchos clubes que lo solicitan. Entonces lograr que nos asignen un espacio dentro del cronograma oficial no ha sido nada sencillo. Felizmente lo hemos logrado y de acá la idea es que esto, como se mencionaba anteriormente en la conferencia de prensa, ya se replique o se repita de manera consecutiva y de manera también ininterrumpida durante los siguientes años. Participan 150 atletas de 9 delegaciones a nivel nacional, quienes competirán en 4 estilos y 2 ruedas combinadas. Los premios consisten en medallas de oro, plata y bronce a los ganadores. El certamen oficial es autorizado por la Federación Nacional de esta disciplina olímpica. Bueno, vienen varios clubes de Perú, vienen clubes tales por ejemplo Berenson de Trujillo, viene Berenson de Piura, porque tienen dos filiales. Vienen representantes del club Regatas Lima, de la ciudad de Lima, Terrazas Miraflores de la ciudad de Lima, la asociación Estadio de la Unión de la ciudad de Lima, Aqualaf de Lima. Tenemos confirmada la participación también de dos clubes de la ciudad de Arequipa, como son el Club Internacional y el Club Acuática Bustamante. Además de nosotros como locales, los cuatro estilos, más dos pruebas en estilo combinado, que es una prueba que en una sola prueba se practican los cuatro estilos. Es un campeonato máster a partir de los 20 años en adelante. Tenemos en total 28 categorías que van a participar. Proyectamos aproximadamente la participación de cerca de 150 nadadores. Gracias por ver el video.